¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para ti siento que no es el vestido correcto, porque está tan justo que llega a verse las proporciones un poco disparadas. Y a mí sí me gusta el tema de que tú trates de jugar con las proporciones de tu cuerpo. Eso no significa que un cuerpo esté mejor que otro. Creo que cada una, como se los he dicho, es perfecta tal y como es, pero es importante no solamente en el cuerpo, sino en la vida, encontrar el equilibrio de las cosas. Tú eres sexy, hermosa y divina sin necesidad de hacerlo tan evidente. El problema es que a veces el chico que te gusta no sabe de moda. Ese es el punto. Tayli, yo concuerdo con Sha, fíjate, porque yo creo que este vestido, la forma de este vestido es una forma que sí te podría quedar bien si no estuviera tan entallado. Entonces, esta forma te conviene, esta escote te conviene, pero si no fuera de esta tela stretch, si fuera a lo mejor de algo un poco, que tenga un poco más de cuerpo, que no marcar tanto, tanto, tanto la figura, es una silueta que sí te favorece. Porque una falda recta sí te conviene, en tu caso sí te conviene. Ok, gracias. Tayli. Hola. Bueno, pues, yo creo que los tres estamos en lo mismo. Es difícil, ¿eh? ¿De acuerdo los tres? Porque ellos siempre están súper mal, ya saben. Sí siento que el usar ese tipo de zapato con ese tipo de vestido te ves como muy sotacona y haces como muy chaparrita. Efectivamente, si quieres jugar con unos botines, pero unos botines con altura, algo, o unos tacones, para que sí le des mucho más onda, ¿no?, al proyecto. Me gusta que estés jugando y estés intentando diferentes ideas. Sin embargo, sí, un poquito más grande el vestido creo que funcionaría más y te sentirías sobre todo tú más relajada, no el tenerte que mantener así como de... Sí, sí me explicó y creo que le vas a gustar más al muchachillo ese. Ok, perfecto. Tayli, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Sí, Ivane, listísima. ¿Listos? Ahora. Ok. Cuatro de calificación. Tayli, tienes que seguir trabajando. Sí, ya sé. Es martes, pero puedes seguir, ¿va? Claro que sí. Muy bien. Gracias. Cuatro de calificación. Cuatro de calificación.